¿Qué es lo que se hace pensar en la inmediatez? Pensar en la inmediatez, ya no solo en el impreso, sino en la plataforma web, que hace más enriquecedor con texto, video y galería de fotos, y eso hace que se enganche más el lector a nuestra información. ¿Qué es lo que se hace pensar en la inmediatez?